Apareció un estudio publicado en una de las revistas médicas más importantes a nivel ginecológico, que es el American Journal de Ginecología y Obstetricia, americano. Entonces es un estudio que tiene varias cosas importantes respecto al COVID y el embarazo. Han hecho un estudio en la época de más pandemia de peores datos epidemiológicos en Estados Unidos en una maternidad en Nueva York y fue en el periodo de marzo a mayo del año 2020. Entonces fue a 88 mujeres embarazadas que habían cogido el COVID durante el embarazo, unas asintomáticas y otras con sintomatología. Entonces le han hecho un monitoreo, las han seguido analíticamente ante todo el embarazo y después del parto a los bebés. Entonces lo que han descubierto, uno, que el sistema inmunitario en la embarazada funciona como si no estuvieras embarazada. Es decir, la capacidad de producir anticuerpos que produce el organismo de una mujer embarazada es similar a si no está embarazada, que no se sabía. ¿Por qué? Porque la mujer embarazada tiene un sistema inmunitario algo deprimido. Entonces se podía pensar que estaban en contacto con el virus y no producían niveles de anticuerpos correctos frente al virus. Pues no, lo produce. Con lo cual ya de entrada sabes que el sistema inmunitario suyo está funcionando igual que si no hubiera embarazo. Y dos, lo más importante. Después del parto, el 78% de los recién nacidos tenían anticuerpos frente al COVID. Es decir, el anticuerpo que había producido la madre pasa por la placenta y llega al recién nacido, al feto. Entonces el feto, el recién nacido, nace ya con anticuerpos defendiéndose frente al COVID. Cosa muy importante. Y dos, ninguno tuvo el COVID. Que eso viene a... Hay muchos estudios que no han demostrado la transmisión vertical materno-fetal del virus. Pero lo que se ha demostrado en este estudio es que si hay paso de los anticuerpos que produce la madre al feto y al recién nacido. La vacuna en las embarazadas, que de momento no se está poniendo, la vacuna lo que va a hacer es crear anticuerpos frente al COVID. Pues si esos anticuerpos pasan al recién nacido, en el momento que se considere que las embarazadas se pueden vacunar, pasará la inmunidad también al recién nacido. Quiero decir que es un hallazgo que creo que debe tranquilizar mucho a las mujeres embarazadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!